hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo espero que esté muy bien y que les vaya excelente el día de hoy tengo un vídeo que creo que va a ser de interés para muchas personas ya que creo que no soy el único que cuantas veces no pasa que queremos lavar o lavamos y vivimos en un lugar pequeño que no nos permite tender la ropa para que se nos seque o también puede ser que es invierno lavas y la ropa no se seca bueno en mi caso vivo en un lugar que no es muy grande y cuando se viven en sitios así pues simplemente se improvisa y en esta improvisación he descubierto algo que yo ni siquiera sabía que existía y cuando lo vi como dicen aquí en españa flipé o sea quedé alucinando porque guau y ustedes dirán de qué habla bueno muy sencillo hablo de la secadora de ropa portátil y es que de la comodidad de una pequeña caja puedes llevar esa secadora a las vacaciones y para que sepan de lo que estoy hablando por acá he pedido esa maravillosa cómoda y práctica secadora esta secadora no se cabra de pelo obviamente para que no vayan a pensar que ahora yo voy a meter la cabeza ahí y me voy a sacar el pelo no esto es una secadora de ropa y miren miren es pequeña no pesa mucho y lo mejor de todo es que vas a ahorrar mucho dinero en tus facturas de luz y no vas a ocupar mucho espacio en tu casa quería más que todo mostrarles compartir esta experiencia estoy súper feliz y ahora sí vamos a abrir la caja para ver qué tal es y bueno a mí esto de armar ciertas cosas no se me da muy bien así que vamos a ver cuánto tiempo demoro en armar esta secadora así que quédate y disfruta de este nuevo vídeo antes de empezar quiero ver cuánto tiempo demoro exactamente vamos a colocar el cronómetro primero vamos a colocar el cronómetro vamos a ver si se mira vale que está en cero y le damos iniciar pero antes de seguir quería darles rápidamente aquí esta secadora la compré en amazon y quería darles antes de seguir el precio esta secadora costó 76 euros con 99 entonces dicho esto ahora sí vamos a empezar a desempacar esta belleza y sabemos que ya el cronómetro por ahí ya debe de ir como por un minuto ok vamos a ver ya está este forro es como una especie de lona o un material muy parecido al que tienen los paraguas pero un poco más más fuerte se puede sentir un poco más resistente se pueden ver piezas por aquí son piezas y piezas y más piezas y lo bueno de esto es que según al momento de comprarlo decía que podía secar hasta 30 kilos de ropa y la duración para sacar esos 30 kilos de ropa es aproximadamente de dos horas algo muy importante es que para poder utilizar esto y al momento de colocar la ropa la ropa tiene que quedar bien centrifugada bien exprimida o bien escurrida si vas a meter ropa si la lavas a mano y si vas a colocar ropa escurriendo agua pues va a demorar en secarse vas a dañar el aparato así que al momento utilizarla ya saben ropa bien escurrida bien centrifugada para que de esta manera pues no dañe el aparato y la ropa se seque de manera más eficiente y de manera más rápida entonces vamos a seguir uy uy aquí me voy a tardar compañera y compañero aquí voy a demorar rato armando esto miren todo esto estuvo ok y por acá que esto es lo que se encarga de secar la ropa bueno por aquí está las patas las patas ahora le vamos a dar uso a todo esto y esto es lo que le da el calor a nuestra práctica secadora portátil ahora sí vamos a empezar a armar esta belleza y antes de seguir quería mostrarles el motor más de cerca la verdad que me dio o me causó mucha gracia por aquí está miren lo parece el motor miren lo literal parece el motor de una licuadora y la verdad que me llamó mucho la atención y antes de seguir con el armado de este producto quería mostrarles primero las piezas para que vean qué es lo que viene vienen cuatro ruedas viene la lona por aquí el manual de instrucciones que espero que venga en castellano en español vienen estas cantidades de tubo con un tubo como que de un material que bueno es resistente y vienen todos estos pues no sé lo que es en realidad pero bueno ahorita leyendo el manual de instrucciones espero que se me haga fácil armarlo pero más que todo quería mostrarles que era lo que venía y aparte de eso pues el motor no lo olviden antes de seguir quería decirles que con el manual de instrucciones venían aquí como unos soportes para poder ajustar lo que estamos armando muy bien por aquí ya tenemos la base con sus cuatro ruedas así que vamos a seguir dándoles de verdad que no es nada pero nada fácil bueno para mí y hay que estar muy atento a lo que dice el manual de instrucciones y cómo se detalla ya que pues cada pieza a cada pieza le ponen una letra que si cuatro piezas a 5b 7c y así al momento armar te va indicando qué letra va con qué letra entonces por aquí yo sigo en lo mío y y y y wow por fin acabo de armar esta estructura por completo y bueno vamos a subir la lona para ver cómo se ve este secador la verdad vamos a ver cuánto me demoré vamos a buscar por aquí este vídeo es súper cortito en comparación con el tiempo que demoré para armar esto que ven por acá atrás de mí miren lo que me da la lona para ver este secador me demoré armando lo vamos a ver si se ve bueno creo que sí una hora y media una hora y media armando esto que está por acá y este sería el asombroso secador de ropa portátil la verdad que no pesa absolutamente para nada trae cuatro ruedas por lo que permite que sea práctico de de moverlo de un lugar a otro por aquí por aquí trae para colgar ropa gancho por acá o las perchas vale y por acá también trae para colocar más ganchos esto se llama secamatic xxl bueno por estas últimas letras que son xxl eso significa que tiene una capacidad para 30 kilos de ropa lo veo como que mucha mucha ropa para esto tan pequeño y dice que para que te seque esa cantidad de ropa pues tiene que durar 180 minutos es el ciclo que tiene este secador más largo entonces aquí vamos a colocar la toalla 30 minutos 60 90 120 150 180 y si la colocó aquí en donde dice on va a funcionar hasta que yo decida apagarla pero vamos a darle aquí solamente para probarla una hora para ver qué es lo que hace esto muy bien la acabo de prender miren cómo suena uy qué rico se siente un calorcito bastante pero bastante agradable pero esto para que funcione bueno hay que cerrarlo para que así haga su trabajo y bueno por fin se armó y se vio cómo funcionaba lo que me llamó la atención es que en la parte de arriba en la parte superior tiene como que unos pequeños orificios esos orificios son para que salga el vapor ya que por abajo pues ese motor genera un poco de calor y por arriba ya sale un poco la humedad de la ropa mojada esto lo compré por amazon por aquí les voy a dejar el precio es algo que yo no conocía y de verdad considero que vale la pena si no tienes espacio para una secadora de esas grandes convencionales la verdad que está muy pero muy chévere mirenlo también le pueden dar uso si la van una vez a la semana pues te pueden dar uso también de armario lo bueno de esto es que la ropa no se maltrata como una secadora convencional como una secadora de lavandería en donde la ropa queda totalmente maltratada y hasta en muchas ocasiones se encoge en cambio este secador es mucho más amigable con la ropa no te la estira no te la daña y no te la deja arrugada la verdad que me siento muy pero muy feliz con esta nueva adquisición sé que le voy a sacar mucho provecho si te gustó este vídeo no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos les mando un fuerte y caluroso abrazo y hasta la próxima chao y